8 y 20 de la mañana, escuchados el resumen de Paula Artiuk y es el momento del editorial, de la jornada, del comentario, de la reflexión que vamos a tratar de aportar desde este humilde espacio acá en Crónica Anunciada. A ver, vamos a tratar de analizar algo hoy sin caer en nombres propios, porque no es lo importante y también me parece que es necesario que empecemos a hablarle un poco a quienes hayan votado a Cambiemos y me parece interesante y te voy a pedir que si estás del otro lado y capaz no votaste a Cambiemos que trates de pasarle este audio, esto que vamos a repasar, este comentario editorial del día de hoy a alguien que sí haya elegido tal vez apostar por el gobierno de Mauricio Macri sin enojarse, sin caer en chicana, sin caer en el yo te lo dije, que tanto daño hace a mi gusto y que no aporta nada me parece que es importante que empecemos a discutir y a poner sobre la mesa un poco qué es lo que nos dijeron que iban a hacer y qué es lo que terminó ocurriendo por eso te voy a pedir que escuches este audio, no lo voy a mencionar a la persona porque no viene al caso no importa verdaderamente, pero sí me parece que sirve para retratar lo que dijeron que iba a pasar y lo que finalmente sucedió para también que podamos empezar a entender cómo juegan los medios de comunicación en todo esto y cómo juegan los medios de comunicación en los resultados electorales esto se decía en la televisión el primero de noviembre de 2015 dos semanas antes del balotage entre Daniel Scioli y Mauricio Macri sobre una supuesta campaña del miedo escuchá por favor punto por punto y ahora lo repasamos hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que de producirse todas juntas podrían hacer desaparecer a la Argentina desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos de todos los planes sociales hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario lo dijo Pablo Echari con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal ¿qué conocimiento tenés para hablar de eso? el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá hasta la privatización de la educación en todos sus niveles desde la prohibición del ingreso de todos los humildes a los hospitales públicos como otro fantasma mentiroso hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina desde la apertura irrestricta a la importación de productos chinos lo escuchaste hoy ahí lo escuchabas a un empresario de medios a ver, del sujeto, del audio no me interesa perder ni un segundo en opinar porque no viene al caso porque no me parece que hace las cuestiones ni porque no es constructivo por sobre todas las cosas y también creo que es momento de ser constructivo y de tratar de aportar algo constructivo por eso te pedía que si capaz vos no elegiste a cambio vos trates de hacerle llegar este audio a alguien que sí porque me parece que es válido darnos la oportunidad de escuchar qué es lo que nos decían antes de votar en 2015 sin ánimos de criticar, sin ánimos de chicanear sin ánimos de pelear con nadie pero vamos a repasar punto por punto lo que este empresario de medios mencionaba como campaña del miedo y lo que todos los medios de comunicación masivos difundieron en 2015 cuando se advertía de lo que representaba Mauricio Macri liberación de condenados por delitos de lesa humanidad decían en el audio bueno, sucedió recordemos el 2x1 a genocidas de la mano de Carlos Rosencrantz el hombre que fue asignado por decreto en la Corte Suprema de Mauricio Macri ese 2x1 finalmente no sucedió gracias a la resistencia social no precisamente gracias al gobierno que ya había salido a apoyar la liberación masiva de genocidas de hecho Echecolás pudo irse a la casa la devaluación impresionante de precios de la que hablaban en el audio bueno, el dólar estaba 9,60 el 9 de diciembre de 2015 hoy está cerca de 40 pesos tarifas gas, luz, agua y transporte si iba a eliminar el subsidio bueno, se eliminó presenciamos la última semana de hecho un nuevo tarifazo en el gas que incluía un aumento retroactivo en 24 cuotas para cubrirles a las empresas el punto anterior que tampoco iba a ocurrir que era la devaluación en materia de luz por ejemplo el aumento de 2015 para acá fue de hasta 1700% en comparación con los valores heredados en 2015 querés ir al transporte se pagaba 6,25 en 2015 y desde ayer pagamos 13 pesos más del 100% de aumento vos creés que viajamos mejor? yo pienso que no los planes sociales hace solo un año el gobierno sacó o intentó sacar 120.000 pensiones por discapacidad de esas 120.000 30.000 nunca regresaron ni hablar de como la inflación que ya alcanza el 120% en menos de 3 años de gestión de Mauricio Macri y que también nos habían prometido que iban a domar se comen los aumentos jubilatorios y el valor de los planes sociales la única herramienta con la que cuentan los más desprotegidos que son los primeros que se cayeron automáticamente del sistema cuando este gobierno decidió matar el consumo interno despidos masivos en el estado decían en el audio que lo vendían como campaña del miedo solo lo que va en la gestión de Macri se eliminaron 35.000 puestos de trabajo en el estado y vos decís son ñoquis y no son ñoquis es gente que labura en hospitales es gente que labura en los barrios es gente que hace documentos en las villas es gente de fabricaciones militares o de astilleros ajuste salarial decía este periodista en el audio bueno en 2015 el salario mínimo de Argentina equivalía a casi 600 dólares 589 hoy en 2018 estamos en 384 estábamos terceros en la región en el ranking salarial hoy estamos ante últimos apertura indiscriminada de importaciones decían que era campaña del miedo bueno ni hace mención ni hace falta la mención me parece a este punto porque es obvio desde la llegada de Macri se eliminaron todas las restricciones arancelarias y se abrieron las importaciones de par en par confiando que así lograrían bajar la inflación que en realidad se disparó y a la vez el resultado de todo esto fue más despidos menos consumo más fábricas cerradas los datos oficiales indican que entre diciembre de 2015 y julio de 2018 se cerraron unas 10.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina ¿qué significa eso? más gente en la calle menos trabajo más desocupados más pibes que no tienen para comer más chicos que dejan de estudiar e ir a la escuela para salir a bancar la parada a ver si consiguen lograr el puchito del día ¿te lo hago más claro? significa más desigualdad más diferencia entre ellos entre unos pocos que se llevan todo y todos que tenemos que pelearnos por poco pero para ellos era campaña del miedo y por eso me permito insistirte e interpelarte directamente a vos que capaz elegiste y votaste a Cambiemos porque me parece interesante que te des la posibilidad de dudarlo de pensarlo de no comerte la mague otra vez en unos meses te van a tratar de convencer de que todo va mal por culpa de lo que sucedió hace 3 años hace 10 o hace 70 incluso como están diciendo y es necesario que lo pienses dos veces los que te dijeron que era campaña del miedo los que te dijeron que no se iba a instalar el FMI los que se burlaban de quienes habían dicho que se iba a instalar el Fondo Internacional con sus oficinas en Argentina son los mismos que hoy no dicen nada al respecto pero ayer se confirmó que el FMI iba a tener sede propia en el Banco Central van a venir a monitorearnos van a venir a gobernarnos directamente ellos son los que nos habían prometido que no íbamos a volver al FMI ¿no se te hace realmente un nudo en la garganta cuando escuchas esto? ¿no se te estruja el pecho cuando escuchas que hay 10.000 empresas menos? ¿no tenés una idea de la cantidad de trabajadores que significa eso? ¿en que hay 35.000 tipos menos en el Estado que te dejaron de atender a vos? ¿no te pusiste a pensar en todo lo que perdió tu salario en todo este tiempo? ¿y no te acordaste de lo que te habías vendido como campaña del miedo? lo pregunto en serio ¿era campaña del miedo o en realidad era la plataforma política del PRO? ¿y si es empresario de medios consideraba como escuchábamos en el audio que si ocurrían todas esas cosas era una catástrofe para Argentina ¿por qué nada dice ahora que ocurrieron todas ellas? digo suponiendo que desconociera que todo eso iba a ocurrir sería un gesto de honestidad corregir y decir la verdad que me cagaron que les dije que les estaban mintiendo les dije que era una campaña mentirosa pero tenían razón no sigan acompañando esto porque yo puedo creer que esa persona se equivocó que esa persona pudo haber pensado que era mentira ahora cuando todas las cosas ocurrieron y eligió ignorar y eligió callar ya pasa a ser otra cosa esos son los que señalan el periodismo militante los dueños de la palabra los que quieren ser también jueces y fiscales y se sientan desde un estudio de televisión a pedir preventivas y show mediático pero ellos no importan porque ellos lo sabían y lo supieron siempre pero decidieron priorizar sus relaciones comerciales por eso a ellos los quiero dejar de un lado y te decía que apartemos los nombres propios no me interesa hablar de Majul porque me parece que lo que está en juego es mucho más grande que eso y es que vos te puedas sentir interpelado por esto que te corras del medio y por eso te decía que ayudes a difundir lo que intentemos que esto llegue al que eligió confiar en este gobierno que confió en que todas las advertencias eran parte de una campaña del miedo porque lo importante acá no es Cristina así o Cristina no como nos quieren hacer creer constantemente para intentar de no hablar de toda la mierda que hacen ellos porque lo importante es que vos puedas verlo con tus ojos que puedas empezar a apagar la televisión la radio a entender que tal vez el diario más que informar lo único que está haciendo es manipularte a escuchar a tus viejos a tu familia a tus amigos escuchar tu propio bolsillo ¿qué te dice? ¿estás mejor o estás peor? ¿era campaña del miedo o era un saqueo planificado y premeditado que hasta se dieron el lujo de advertir y de burlarse socorronamente? lo importante en realidad es tener un país para todos no es Cristina así o Cristina no lo importante es que tu salario valga que vos trabajador y tus derechos importen que no siempre ganen los mismos que no siempre se la lleven las empresas que empecemos a distribuir la torta un poquito mejor y que alcance para todos que el FMI esté lejos es importante porque nunca sale nada bueno con el FMI porque la historia ya nos enseñó que con el FMI nosotros perdemos por goleada siempre porque lo importante es tener un país donde los genocidas estén bien guardados son genocidas y el mejor lugar para ellos es la cárcel porque lo importante es tener un país con memoria verdad y justicia no discutir si Cristina sí o Cristina no porque va siendo momento de volver a creer que otra cosa es posible que merecemos algo mejor los votaste porque prometían que podías vivir mejor que ahora no te quieran convencer que tenés que estar mal durante años para estar mejor en un futuro incierto porque capaz vos querés esperar a ese mañana pero mientras tanto hay muchos que no llegan al otro lado de la isla y muchos que probablemente nunca vayan a llegar porque el modelo es este porque el modelo es que mucha gente quede varada del otro lado porque el modelo es que la brecha entre unos pocos y todos los demás sea cada vez más grande porque muchos pudieron haber pensado que el modelo era otra cosa pero ahora está más que claro que la campaña del miedo no fue más que una estafa por eso sin enojo sin chicanas sin ofender te pido que lo pienses en unos meses vamos a poder elegir qué camino seguir y ahora sí que no hay excusa y que ya sabemos quién es quién y si de una buena vez por todas nos decidimos a cambiar tanto Gris hay que salir a pelear no hay excusa o no hay excusa o no hay excusa